¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? Soy Manuel Renteria y bienvenidos a un nuevo vlog. ¡Ay, se me están ayudando! Bueno, nos vamos a ir a Santa María del Oro, así que acompáñenme. Oigan, pues, ya vamos para allá. ¿Salud, papi? ¿Hm? ¿Salud? Mi hermana viene dormida. Papi, ya vamos para allá. Ah, bueno, sí, ya vamos para allá. ¿Quién les cuento qué pasa? La Laguna de Santa María del Oro. ¿Así no estaba? Ahí van a hacer algo, mi amor. Mira, mi amor. ¿Qué opinas de la Laguna? ¿La conocías? ¿De qué opinas, mi amor? En la PES, adiós. En la foto. ¡Ya llegamos! Chequen, déjenme les muestro todo. Miren. Oigan, vean, todo esto ahorita no me... ¿Qué? ¿Sesión de fotos? Miren, ahí hay una bola blanca. Ah, miren, como son... ¿Qué son? Ah, no, son garzas. No me acuerdo cómo se llaman. Creo que sí son garzas. Creo que esas bolas blancas son luces para la noche. Miren, una rana. Bueno, lo que ya están haciendo eso, yo les muestro todo el lugar. Allá. Miren, las palmeras, toda la mala cosa. Y yo traigo aquí unas sábanas, unas cobijas. Y ahí está mandarle fotos. Oigan, se me está cayendo todo, se me está cayendo todo. Adiós. Después les voy a dar un tour en la noche. Aquí andamos en Santa María del Oro. El hotel se llama... ¿Yemaya? Chequen. ¿Yemaya? Mi papá está ahí en recepción. Y cocina, hija. Y a la... Él dijo que había jacuzzi. Yo también te quiero meter en un jacuzzi. Anda y por primera vez si me miran. ¿Qué les parece este vlog, mami? Hola, ¿qué opinas, mami? Dinos, ¿qué te parece el hotel? Muy bien, muy bonito. Muy fresco, muy tranquilo. Ok, vamos a dar una vuelta. Yo aquí traigo unas... La maleta de mi hermana, que suena muy chile. Uy, miren, aquí hay un caminito. Chequen, chequen, chequen. Chequen, chequen. Ok, un piripirope, una chiquitada. ¿Esto no sé qué es? ¿Era un pozo? No sé, voy a grabar por la puerta trasera. Ah, no, no es un pozo. Chequen. Acá hay cabañas. Miren, les voy a mostrar. Estas son como cabañas. Estas se llaman cedros. Estas pino. Chequen. Estas roble. Tule. Y... Huamuchil. El huamuchil es este... También es una fruta, creo. Huamuchil. Huamuchilito. Huamuchilo. Y aquí hay ranas. Ya se las mostré. Aquí hay como lucecitas para la noche. Vamos a... Después les voy a dar una... Ahí hay como... Ahí se ve toda la laguna. Chequen. Ahorita se los muestro. Wow, está bien padre. Aquí voy a grabar un montón de TikToks. Ya tengo TikToks guardados para poder grabárselos. Y... O sea, audios grabados. Para poder grabárselos y ya, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa todo el rato. A ver si no me ven rarita. Como hablando sola. Vean las cabañas de acá. Creo que nos van a tocar una de esas. Chequenlas. Vean. Se ve bien padre. Se llaman villas. Esas son villas. Y se llama... Esas se llaman hoy... Villamontaña. Otra es... Ay, no veo. Otra se llama... Villa, ¿qué? Villa Malawi. ¿Malawi? ¿Malawi? No sé. Pero es Malawi. Malawi. A ver. Me voy a cambiar al rato. Bueno, me voy a bañar. Bueno, ya estoy bañada. Ya estoy bañada porque me bañé a las 5 de la mañana. Ay. Entonces, pues ya no. Ahorita están aquí mis papás. Y... Conto con mis hermanas. Y ya. Mi hermana se acaba de tomar una foto. Acá se las muestro. Y mis papás también. También acá se las muestro. A ver si voy a subir los... Y no lo vamos a necesitar. Ya. Ya me lo veis. ¿Llevarte las cuellas? ¿No te van a ir? Ayer, ¿manda? ¿Los vas a llevar las cuellas y mis mochilas? Sí, yo me las voy a llevar. Bueno, me voy a llevar las cuellas. Adiós. Ya me cambié. Miren mi traje de... Miren mi outfit. Me puse en una pinza. Y me compré estos. Ayer me los compré. Porque fuimos ayer con mi tía. Entonces dije... Ay, no me lo compré los lentes. Porque dije yo... Estos lentes están mis padres. Y le van a quedar perfecto con mi outfit. Chequen. Divinas. Divinas. Nos vemos. Y la que soporte. Bueno. Ya. Ya andamos aquí. Fuerte. Nos vamos a meter a la alberca. ¿Verdad, mamá? Sí. Nos vamos a meter a la alber... A la alberca. Sí, la primera vez. Esa es nuestra villa sacando. ¿Verdad? Esa es nuestra villa. La de... ¿Qué dice? Ay, no sé nada. ¿Qué dice? La... ¿Tastio? Sí, la pastio. Ah. ¡Yale! Aquí traigo las hoyas. Y todo bien. Miren. Se ve hasta estérica cuando se caen las hojitas. Ahí están las bolas. Esas que les digo que yo creo que son luces. Supongo yo. Ay, no. Ay, qué bonita te ves. Ok. Ok. Miren la alberca. Está súper bonita. Ay, miren. Hay escaleras. No sé por qué. Ay. ¿Qué se me está cayendo? No sé para qué son esas escaleras. Pero hay escaleras. Ahí está. Acá hay como un restaurante. Sí. Acá hay un restaurante. ¿Yo? Ah. Sí, miren. Vamos a entrar al restaurante. Se ve súper bonito. Ahorita les muestro. ¿A qué? Ah, yo sí. Ah, tiene como colchoncito. ¿Quieren algo de tomar, chicas? ¿Dónde hay un set? Sí, una agüita. Agüita. A ver, hay que ir de su herida, ¿no? Ahora, hija, por eso te mandan la fresata. De ahí. Por eso te mandan la fresata. De ahí. Mira ya, sacaña. Una fresada. ¿Una fresada? ¿Una fresada? ¿Una fresada? ¿O te la dices? ¿Una fresada o te la dices? Ay. ¿Cá? ¿Una fresada? ¿Una fresada? ¿Tú, ah? ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú, tí? ¿Tú? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo creo que hace bien que... No sé, hija, la verdad No sé si 20 minutos No sé cuánto, mami Ya nos bajamos del kayak y venimos a comer, ¿verdad, mamá? Sí, ¿verdad? ¡Hola! Así no, entonces, si les queréis que van a ver, ¿sí? Y, mientras Y mientras les platico Que, ya comí, comí pan francés Que estaba muy rico, por cierto Este... Mi mamá comía unos tacos Tiene cositas rosas Es como mentita rosa Miren No se nota, pero... Tiene rosita Pero bueno... ¡Ah, mira! Me dijo a mi hermana que es vegana No voy a caer sin lo que hay Pero es como mentira que es vegana entonces... No... Pero no se la... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No... No... ¿Cuándo amanece? ¿Tutoría? ¿Qué haces? ¿Tutoría? ¿Tutoría el de... No... ¿Eso no me gusta? Sí, ven Es vegana... Es vegana... Es vegana... ¿Sabes qué son los veganos? ¿Sabes qué son los veganos? Tiene brillitos... No son brillitos... Tiene brillitos... No son brillitos... Creo que es como menta... No como menta, mira... Tiene brillitos... Tiene brillitos... ¡Ah! ¡Si tiene brillitos! ¡Ah! Va a estar con brillitos... ¡Qué rico! No, les voy a tener también que fuimos a la alberca... Hace... ¿Cuánto? A ver si... ¿Verdad si? Es que es vegana... ¡No! Es vegana la de esta... Es para veganos... ¿Sabes qué son los veganos? Los que no comen absolutamente nada que tenga que ver con animales... Ni huevos... Ni queso... Ni... Carnes... O por qué huevo... ¡No! Hay otro tipo de proteínas que tiene la suelda, las proteínas y todo... ¿Leguminosas comen? Algunas... Sí, leguminosas sí comen... Comen panes de ganas... Ostres de ganas... Y toda la poza... Este... Bueno, ¿Qué les iba a decir? ¿Qué les iba a decir? ¡Ah! Sí, nos metimos a la alberca... Y... Y... Ya en ese momento estamos en el pan... Levándonos dos vientos con dos hermanas... Y ya... Ya nos vamos a dormir... Mañana... No... No sé... Sí... Mañana... Le vamos a... Le voy a dar todo... Para que estén súper ardientes... Y no se vayan de este video... Bueno... Los veo mañana... Y bueno, mi rendiría... Espero que les haya gustado muchísimo este vlog... Este... El video dura... Está un poco largo... Entonces... Decidí que para el día siguiente... O sea, cuando grabe el día siguiente... Voy a... Este... Hacerlo en una parte dos... Así que... Esperen la parte dos en el siguiente video... Adiós... Bye... Los amo...